¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a Aprende en Casa 3, a su asignatura de conocimiento del medio de primero. El día de hoy tenemos un tema que se llama de generación en generación. ¿Pero qué les parece si para comenzar le damos la bienvenida a la maestra Leni? Hola, Leni. ¿Cómo estás? Hola, Pilar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, ¿nos saludamos? Claro que sí. Y vamos a saludar a todas las niñas y los niños que nos están viendo desde casa y están listas y listos para empezar su sesión del día de hoy. Ya están listos. Dijiste que el tema es de generación en generación. Así es. Bien, hemos platicado en clases anteriores cómo se constituyen las familias. En esta sesión vamos a platicar sobre todas aquellas actividades que se realizan en familia y de las cuales somos parte cada uno de nosotros. Para iniciar, Pilar, ¿qué te parece si vamos a ver un video donde una familia de chocholtecos nos muestran cómo es su día a día? Vamos a verlo. Me parece muy bien. No había escuchado ya hablar de los chocholtecos. Vamos a ver. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo me llamo Sajja Armando y soy de Tecomate Teotongo. Yo me llamo Xhunqui. Nuestros nombres son chocholtecos. El mío, Xhu, es flor. Nqui, es de campo. El mío, por ejemplo, es Sajja, que significa el niño. Te vamos a presentar a mi familia. Mi abuelita Carmen, mi abuelita Lupe, mi tía Juanita, mi papá Nicolás, mi mamá Lula y nuestro hermanito Dirju. ¿Qué quiere decir? Que está la nube en chocholteco. Queremos invitarlos a que conozcan mi comunidad. ¡Vengan, vamos! Estos guajes también se hacen en salsita. Se muelen con chile y jitomate en el molcajeti. Esta salsa le sale muy bien a mi abuelita Carmen. La usamos para ponerle a las famosas tortillas neniquistamal con trigo. Ahí está mi abuelita haciéndola. Mi mamá hace las tortillas nomás de trigo. Yo voy a intentar hacer una. A ver cómo me sale. Todavía no me salen como las de mi mamá, pero apenas estoy aprendiendo. Abuelos sabios como don Urbano, que ha trabajado mucho por conservar el chocholteco. Ha dado mucho de su tiempo para enseñarles a los niños y además hasta escribió un diccionario. Yo soy uno de los que tengo mucho interés en que no se pierda porque ya está en estado de extensión. Es por eso que he pensado en formar este folleto que contiene algo de la idioma para que algún día alguien de la nueva generación se interese en que se restablezca la idioma y no se pierda. Mi papá y mi tía Juanita aprendieron de mi abuelita Carmen, la maestra mayor. ¿Y cómo se dice? Yo quiero una gorda. Y ahora le enseñan a Pedrito y a otros niños del pueblo cómo se habla el chocholteco. Yo estoy contento porque ya puedo hablar con mi abuelita y varias cosas y les quiero enseñar a mi papá porque ellos no hablan chocholteco. Ellos están tratando con muchas ganas de que nuestra lengua no se pierda. Es por eso que tengo interés e invito a toda la nueva generación, chiquitos o grandes, que continúen conservando el idioma. Adiós niños. Qué interesante estuvo este video y ver cómo van aprendiendo cosas que les enseñan sus papás o sus abuelitas. Claro, esto sí tiene que ver con el tema de nuestra sesión que es de generación en generación. Esto quiere decir que es como una cadenita. Así es, justamente. Una cadenita de conocimientos que se van transmitiendo desde los bisabuelos o antes de los bisabuelos, a los abuelos, a los papás, a los hijos. Pero la cadenita no termina ahí. No, porque nosotros también podemos después preservar estas tradiciones o estas costumbres. Tienes razón. Por ejemplo, en el video vimos, ahí viste la deliciosa salsa que presentaron. Ay, sí se veía buenísima. Y lo importante de esto es que esta pequeña estuvo observando cómo se hace la salsa para que posteriormente ella lo hiciera, así como las tortillas. ¿Tú crees, Pili, que estos conocimientos los pueda adquirir de su abuela y de su mamá? Yo creo que sí. Sí. Así como también conocimos a don Murbano García, ¿verdad? También don Murbano, claro. Que él está encargado también de preservar el lenguaje, ¿no? Esto de que hizo hasta un diccionario para que los demás lo puedan ver y no se pierda esa lengua que ellos hablan. Así es. Es muy importante reconocer si hay alguna tradición o si hay alguna característica que sea representativa del lugar en el que vivimos. Y saber si los abuelos y abuelas nos pueden ayudar a seguir preservando, como dijiste tú, estas tradiciones o costumbres. ¿Qué te parece, Pili, si vamos a ver otro video que nos enseña también cómo se pueden transmitir estos conocimientos a las nuevas generaciones, que son las niñas y niños? ¿Vamos a verlo? Me parece muy bien. Vamos a verlo. Nosotros los Kumiay somos cantantes de Kuri Kuri. A mí me gusta decir que mi papá Anselmo es un gran cantante de aquí en la Kua. Aprendí de los ancianos y ancianas Kumiay. Mi papá nos va a enseñar a hacer una zonaja de guaje para cantar Kuri Kuri. Los Kumiay acompañan sus canciones con una zonaja. Y aquí tenemos una zonajita. Las zonajitas tienen que empezarse a limpiar. ¿Sí? Entonces, una vez que esté limpio, 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 lo vamos a mochar. Le vamos a mochar. Y ustedes ven, aquí tienen todavía, este algodoncito es que protege las semillas. Estas semillas, adentro del bule, pues ustedes se van a dar cuenta que no producen mucho ruido. ¿Sí? Para eso es necesario meterle otro tipo de semillas. ¿Por qué yo limpio ese? Este es un palo de lentisco. Entonces, como no cabe, hay que rebajarle un poquito. Una, dos, tres. Ya vamos a hacer los hoyitos. Le hacemos unos hoyitos así por todo alrededor. Con un fierro caliente. Entonces, le echamos semillas. Tenemos unas semillas que nos han traído del desierto de Catarina, con los Pai Pai. Este es una semilla muy bonita que nos han dado. Nos trajo la compañera maestra Hermandina González. Son muy especiales porque son del desierto. Las semillas deben ser de un solo tamaño. Casi todas las semillas que están aquí son del mismo tamaño. Aquí se ha hecho la trementina. Con ceniza. Nos vamos a juntar los de primaria y preescolar con nuestro traje tradicional kumiai. Ya aprendiste algo de nosotros kumiai. Y de cómo con todos los indios de alrededor somos familia. ¡Hasta luego! Oye, Pilar, es otra forma de cómo se transmiten los conocimientos de los padres a los hijos. En este caso, conocimos otro modo que es enseñarles a realizar unas zonajas para poder hacer música. Así es. Ya no nada más es como hablarles o contarles cosas, sino también enseñarles a manipular los objetos para generar, por ejemplo, en este caso estas zonajas, o enseñarles bailes, como lo vimos también ahí. Sí, exacto. Todas esas habilidades y conocimientos nos pueden transmitir nuestros padres y abuelos. Pero no nada más música o bailes o lenguas. También hay otras habilidades y hasta oficios, Pilar. ¡Ah, sí! Que se van transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, me imagino un abuelo que es carpintero puede enseñarle a sus hijos y a sus nietos a ser carpinteros también. Por ejemplo, un pescador también puede enseñarle a sus hijos o a sus nietos cómo se pesca. Sí, como comentamos, son habilidades que nos van ayudando poco a poco a conocer esas tradiciones familiares. Ahora, Pilar, tengo una duda. Y ustedes en casa, alumnas y alumnos, piensen muy bien la respuesta. La pregunta es, ¿qué pasaría si nadie nos transmitiera esos conocimientos? ¿Sería posible que nosotros podamos aprenderlo de otra manera? Ay, no lo sé. Tal vez leyendo, pero yo creo que se irían modificando también. Pero la lectura puede ser una forma, ¿no? O sea que los conocimientos que tenemos sí se pueden adquirir de otro modo. Yo creo que sí. Pero hay conocimientos que solamente los abuelos y abuelas conocen y tienen y es como podemos ir aprendiendo de ellos. Como dices tú, podemos buscar otros medios para aprenderlos, pero siempre es muy bueno y es una unión familiar que los abuelos y abuelas nos transmitan esos conocimientos. Así es, ahorita pensé, por ejemplo, en las recetas de familia, ¿no? Solamente se van pasando de generación en generación justamente y así no se pierden, ¿no? Y cada familia tiene sus propias recetas, por ejemplo. Ah, tienes razón. Por ejemplo, en mi familia hay una receta muy especial. ¿Ah, sí? Para Navidad y para hacer una ensalada de chiles jalapeños con muchas verduras. Y esa receta se ha transmitido de generación en generación hasta llegar a mi familia. Así es. Tú, por ejemplo, Pilar, ¿qué recuerdas que te hayan enseñado tus abuelos? Por ejemplo, mi abuela también la cocina. Yo a mi abuelita le aprendí la cocina, ¿no? Ella también tenía como sus recetas y sus formas de hacer ciertas cosas y las vamos repitiendo en mi familia. Muy bien. Oye, Pilar, ¿y sabes qué estoy pensando? Que los nuevos integrantes de la familia también pueden adquirir esos conocimientos. Los más pequeñitos de la casa van adquiriendo esos conocimientos y tradiciones que después les sirven a ellos en su vida cotidiana. Así es, justamente. Estaba pensando también, por ejemplo, mi abuelita también tejía. Le enseñó a mis tías, a mi mamá y yo también sé tejer, aunque no lo crean. ¡Ay, qué bonito es tejer! Es una habilidad que también es muy relajante, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a seguir platicando, Pilar, pero ahora en este caso del árbol genealógico contiene muchísimos familiares. Ya platicamos de las abuelas y los abuelos o las bisabuelas y los bisabuelos, los padres. ¿De qué otros familiares puedes recordar en este momento? Los tatarabuelos, los primos, las primas. Los tíos. Los tíos, los sobrinos. Los papás. Los papás, por supuesto. Los hijos. Así es, como pueden darse cuenta, aquí en esta mesa, Pilar y yo vamos a jugar lotería, pero con ayuda de ustedes. Ya que está marcado cada una de las casillas con el nombre de algún miembro de la familia. Por ejemplo, aquí dice abuela materna. Oye, Pilar, ¿pero materna a qué se refiere? Ah, materna quiere decir que viene de parte del lado de la mamá. Y paterna quiere decir que es familia proveniente del lado del papá. Entonces, cuando nosotros mencionemos la palabra materna, vamos a referirnos a la familia de la mamá y paterna a la familia del papá. Así que aquí tenemos diferentes nombres de familiares. Y yo tengo aquí las tarjetas, Pili. Aquí están tus fichas y aquí están mis fichas. Perfecto. Ustedes en casa nos van a ir a ayudar a jugar, pero lo importante de esto es que no les voy a decir como tal el nombre, Pilar. Les voy a dar pistas para que ustedes determinen a qué familiar nos referimos. ¿Empezamos? Claro que sí. Allá en casa pónganse muy atentos. A ver, vamos a tratar de adivinar de qué nos está hablando la maestra Leni. Muy bien, la primer tarjeta que salió se trata de... ¿Quién será? ¿Quién será? Ella es la hija de alguno de tus tíos o tías. A ver, mis tías o mis tíos y sus hijos son... ¿Ustedes qué dicen? Pero es una niña. Entonces... ¡Claro! Seguramente es mi prima. ¡No! ¡No es cierto! ¡La sobrina! La sobrina y también puede ser que sea hija de alguno de tus hermanos. ¡Claro! ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces vamos a ver la sobrina. ¡La sobrina! ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién la tiene? ¿Tú la tienes? Aquí está la sobrina. Y ya... ¡Ah, no! No, ese es el sobrino. Muy bien. La primer tarjeta. ¡Ahora sí, Pilar! ¿Qué crees? ¡Más atención! ¿Qué crees, Pilar? Ahora sí viene otra. Y él es hijo de uno de tus tíos, que es tuyo. ¡Ah! Hijo de uno de mis tíos. Entonces, ahora sí. Y es niño. Entonces, es mi primo. ¿Será que es el primo? ¿Sí? Sí. Es un primo. Vamos a buscarlo. Así es. Vamos a buscarlo. A ver, yo tengo... Tío, hermano. Ah, yo no tengo. Primo. Primo. Prima. Primo. Ahí está. Sí, tengo primo. Muy bien. La siguiente tarjeta. Ah, ya sé. Ella... Presten mucha atención, porque lo van a contestar ustedes en casa. Ella es la hermana de tu mamá. ¿La hermana de tu mamá o la hermana de tu papá? ¿Hermana de tu mamá o hermana de tu papá? ¿Quién será? ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? ¿Qué es? Tía. ¡Tía! Están diciendo que es tía. A ver, vamos a buscar en la tarjeta. Muy bien. Aquí está la tarjeta. Y vamos a buscar quién tiene a la tía. Yo no tengo tía. Bueno, sí tengo tías. Aquí no hay tía. Yo sí tengo. Mira, aquí está. Muy bien. Continuamos con la hija de tu tía o tío. ¿Qué será tuyo? ¿Hija de mi tía o de mi tío? Pues sí, ahora sí es mi prima. Entonces es prima. Sí, ahora sí estuvimos bien. Prima, 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 prima. Prima. Yo no tengo. Yo la tengo. Ay, te estoy ganando. Ah, sí tengo. Aquí está. Muy bien, Pilar. Aquí está. Vamos con la siguiente tarjeta. Y este es muy importante. A ver. Este familiar forma parte de nuestra línea directa de familiares. Y se trata de alguien a quien le decimos pa. Alguien a quien le decimos pa. Pa. Claro. Papá. Papá, por supuesto. El padre de familia. Y aquí está el padre de familia o pa o papá. Padre. Aquí está. Ah, no, yo no tengo. Ay, Pilar, yo tengo las tarjetas. Ahí está. Ahí está. Ah, el padre de familia. Muy bien. A ver, una más. Viene otra tarjeta y ahora se trata, Pilar, de también un familiar directo nuestro. ¿A quién le decimos ma? Ma. Muy bien. Ahí está muy fácil. Yo a mi mamá le digo ma. Ma, mami. Entonces, ay, aquí yo la tengo. Muy bien. Ya vamos casi iguales, Pilar. Ah, sí. Muy bien. Ahora, nuestro siguiente familiar tiene que ver con la familia materna, que dijimos que lo referente a materna es... Tiene que ver con la mamá. Entonces, si dije que tiene que ver con la mamá y ella es la abuela, ¿quién es? Ah, pues entonces, ¿qué será? ¿Ustedes qué dicen? Abuela materna, claro. Muy bien, abuela materna. Abuela materna. ¿Aquí la tienes? Ay, yo también. Ay, vamos muy pareja. Oye, pero la tuya dice abuela paterna. Ay, es verdad. Muy bien. Vamos con otra ficha y se trata de... Ah, es muy importante. También es tu familia directa. Familia directa. Y se trata de el hijo de tus papás, que es tuyo. El hijo de mis papás. ¿Eres tú? Soy yo, pero si tú tienes otro hijo. Ajá. Pues. Y es niño. Hermano. Hermano, por supuesto. La tengo. ¿Qué crees? ¿También? Yo también, Pilar. Ay, de verdad que vamos muy, muy parejas. Bien, tenemos aquí otro abuelito. Pero este abuelito tiene que ver con la familia de mamá. O sea que él es abuelo. A ver, si el anterior era abuelo paterno, esta tarjeta nos habla de el abuelo materno, ¿no? Así es, abuelo materno. Que es el papá de la mamá. La mamá. Y ahora viene la mamá. La mamá. De tu papá. La mamá de tu papá. La mamá de tu papá. Si es su mamá, es abuela. Y si es de tu papá, paterna. Paterna. Aquí está. Ya me vas a ganar, Pilar. Una abuela paterna. ¿Te quedan dos? Me quedan dos. Ay, pero a ti también te quedan dos. Muy bien. Siguiente es otro familiar, que es el hijo de alguno de tus hermanos. A ver, si mis hermanos tienen hijos. ¿Son tus? Mi sobrino. Tu sobrino. Muy bien. Yo lo tengo. Yo no lo tengo. No lo tengo. Ay, esa era tu ficha. Bueno. Ahora viene el hermano de tu papá o de tu mamá. El hermano. ¿Cómo le digo al hermano de mi mamá o de mi papá? ¿Cómo? Claro, tío. Aquí la tengo. Bien. Y ahora viene otro familiar. Si tus papás tienen una hija que es tuya. Tú también la tienes, Leni. Ah, sí. Yo también tengo tío. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Ay, no. Me ganó. Lotería. Pero continuamos. Sí. Para por lo menos saber quién faltaba en esta familia. Queda hermana. Hermana. Y la tengo. Muy bien. Y lotería. Hicimos lotería a las dos. Hicimos lotería a las dos. ¡Bravo! Muy bien, Pilar. Oye, es un poco confuso pensar cuáles son las líneas directas de nuestra familia. Porque tenemos que pensar si son abuelos, tíos, primos, sobrinos. Sin embargo, es muy importante que reconozcamos a cada uno de ellos como parte de nuestra familia. Y no nada más de vista, Pilar. No. Probablemente los hemos visto en alguna fiesta o los hemos saludado. Sin embargo, es necesario que reconozcamos cómo se llama a cada uno de ellos. ¿Tú por qué crees? ¿Por qué? Pues porque en principio es parte de mi familia y tengo que saber quiénes componen mi familia. Tienes razón. Y como vimos en la sesión anterior, también es necesario reconocernos porque así nos identificamos unos de otros. Así es. Te iba a decir también, vamos conociendo cómo es nuestra propia historia, ¿no? Así es. Y también reconocemos que formamos parte a lo mejor del mismo apellido. Por ejemplo. Tal vez toda esta familia se apellida López. Así es. O Hernández. Y de esta manera reconocemos sus apellidos y también es necesario que conozcamos sus nombres. Por supuesto que sí. ¿Qué te parece, Pilar, si vamos a ver otro video? Cuando todos cooperan en tu familia y se apoyan unos con otros, todo se vuelve más fácil y divertido y la convivencia mejora, ¿no crees? Trabajar en equipo tiene muchas ventajas, sobre todo porque cuando todos cooperan se pueden lograr mejores cosas. Cada familia es un equipo y para funcionar necesita afecto, solidaridad, buena comunicación y respeto. Todas las familias con equipo necesitan practicar estos valores para convivir de manera armoniosa y sana. Si todos en la familia se ayudan y apoyan, las tareas serán más amenas y el ambiente mucho más agradable. Recuerda que tener una buena actitud y una buena comunicación es importante en cualquier equipo. Si estás dispuesto a comunicarte con respeto y a escuchar lo que tus papás, abuelos y hermanos tienen que decir, hará que el cariño entre ustedes crezca y se fortalezca. Reconocer y apreciar las cualidades de cada uno de los miembros de tu familia es igual de importante que aceptar sus diferencias. Comparte con ellos las cosas buenas que te pasen y también los conflictos que puedas llegar a tener. Recuerda siempre, la familia es tu mejor equipo. Me parece muy importante lo que dijeron. Efectivamente, la familia tiene que cuidarse porque además tu familia es tu equipo en la vida. Así es, Pilar. Oye, y algo también que nos faltó mencionar es que muchas familias tienen la tradición de ponerle los nombres de los bisabuelos, tatarabuelos, a los abuelos, a los hijos y a los hijos. Así es, yo conozco familias así que se llaman Jorge y el que sigue es Jorge y el tío Jorge y el hijo Jorge y todos son Jorge, por ejemplo. Tal vez le ponen Jorge Alberto, Jorge Juan, no sé, les van cambiando, pero siempre se... No todas las familias funcionan de la misma manera, eso también es importante decirlo. Es importante decir que no siempre ocurre esta situación, es una tradición familiar que pueden seguir algunas familias o no realizarlo. Ahora, Pilar, también vamos a platicar un poquito sobre este afecto que se brinda en familia para que la familia pueda permanecer unida. Recordemos que hay valores que las familias tienen y que no debemos dejar perder nosotros como integrantes de una familia, no debemos dejar perder el afecto, el apoyo y como lo dijo Staff, ser siempre parte de un gran equipo. Así es, porque la familia justo está para apoyarse y para cuidarse. Así es, Pilar. Leni, pues se nos terminó el tiempo. Se nos terminó la clase, Pili. Muchísimas gracias. El día de hoy estuvo muy interesante y ustedes en casa, pues averigüen quiénes son todos los que componen su familia y van a ver que se van a sorprender de cuánta gente tienen alrededor que los puede apoyar y los quiere y es su equipo. Y sobre todo, Pilar, si, como vimos en la clase de hoy, si hablan alguna lengua indígena, es necesario también que la sigan dando a conocer para que no se piedan esas tradiciones tan bonitas, familiares, que si no las transmitimos de generación en generación, no van a poderse dar a conocer. No, y eso no hay que dejar que ocurra. Bueno, tenemos que despedirnos, Leni. Muchísimas gracias. Y a ti te recuerdo que si te es posible consultes otros libros y comentes el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado hoy con De Generación en Generación. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotras. Y continuamos con Lengua Materna. Pero antes, vamos a movernos. ¿Qué se te ocurre que vamos a hacer, Pilar? Vamos a bailar, ¿qué te parece? Bailando. Vamos a bailar, moviendo la cintura. Comiendo la caderita, bailando, bailando. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla. 90 más. Bien, exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho. Ahí, ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Nos vamos a parar derechos, juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. y vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas. Y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente y vamos a hacer una torsión izquierda, derecha, hacemos la torsión, un poco más, hacemos totalmente la torsión. Bien. Acompañamos nuestro torso con la cabeza y hacemos rotación derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Mantenemos bien derecha. Mantenemos la espalda. Acompañamos con la cabeza. Mantenemos con la cabeza. Muy bien, toda la torsión. Bien. Una más. Alto. Descansamos, respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos ponemos en posición nuevamente. Los brazos en frente. y derecha, izquierda. Acompañamos con la cabeza todo el torso. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!